Hola que tal mis amigos, un saludo cordial en cualquier parte del continente americano, europeo y del mundo que ven nuestro canal y se informan de lo que está aconteciendo en las últimas horas. Queremos agradecer la confianza y el apoyo que nos brindan, ya que esto se convierte en un aliciente para continuar con nuestra labor informativa en esta plataforma, que este día sea lleno de bendiciones del cielo para todos y que nunca falte la abundancia y sobre todo el amor y la misericordia en cada uno de sus hogares. Y de esta forma arrancamos con los titulares para hoy. Información al instante en Noticias de Última Hora Pesca en Río Revuelto en Venezuela La Asamblea Nacional Chavista citó a comparecer a las esposas de importantes figuras de la oposición por presunta asociación para derinquir, lo que algunos medios en Venezuela lo han catalogado como caza de brujas. Líder del partido opositor Juan Guaidó lo calificó como un hostigamiento del Estado. Venezolanos en Estados Unidos ponen requisitos para que se disminuyan las sanciones a Venezuela, según encuestas del Atlantic Council. La poca libertad de expresión en Venezuela, amenazada con el proyecto de ley que pretende controlar las redes sociales en el país caribeño. Fue militarizado nuevamente el Congreso de los Estados Unidos por órdenes de la Pelosi. Adam Kissinger critica al presidente azul y le dice que debe de preservar las políticas de su predecesor ante las malas acciones que ponen en riesgo su puesto como presidente de los Estados Unidos. Juez federal le permitió al jefe hasta junio para que se dictamine si se debe de presentar su declaración financiera a la Cámara de Representantes, a pesar de los esfuerzos azules de que se adelante esta investigación como parte de un proceso criminal catalogado por el expresidente como caza de brujas. Presidente de los Estados Unidos es criticado duramente después de que se perdiera del guión para felicitar a la NASA por el aterrizaje de Marth Roberts, dilucidando problemas cognitivos en llamada virtual. La narrativa de los medios en Estados Unidos por crear drama para el 4 de marzo quedó en ridículo porque nadie llegó al Congreso este jueves 4 de marzo. Jefe de Comercio de los Estados Unidos le dice a Joe cómo debe de manejarse en las relaciones comerciales con el dragón rojo y elogia las políticas del patriota y las cataloga de efectivas. Pelosi está en problemas y le han exigido en el Congreso que investigue de inmediato qué fue lo que pasó al quedar 30 militares en malas condiciones de salud por ingerir alimentos en mal estado. ¿Cuál es el significado de una bandera negra con la bandera de Estados Unidos en el Capitolio? Ya les contamos. Influencia de China en el mundo, deterioro de las democracias de las naciones, revela informe de Freedom House. ¿Quieren implantar el socialismo a las malas en Estados Unidos? Dice el representante Mu Brooks y fiscales se pronuncian ante la aprobación de la ley para el pueblo en la Cámara de Representantes impulsado por los azules. Los invitamos para que se quede con todo el desarrollo informativo de nuestro canal Noticias de Última Hora y apóyennos con la manito arriba y suscribiéndose al canal. Arrancamos con la información. Seguimos con más de toda la información en Noticias de Última Hora. Amigos, vamos a iniciar con las noticias de Venezuela. Hoy es información en el país caribeño que el diputado de la Asamblea Chavista, estamos hablando de Jorge Brito, pidió que se cite y se comparezca a las esposas de altos políticos de la oposición venezolana y entre las citadas. Tenemos mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora. La Asamblea pidió citar a la esposa del líder opositor Leopoldo López, ella es Lilian Tintori, y a la esposa del presidente interino Juan Guaidó. Hablamos de Fabiana Rosales y a la esposa del opositor Ramos Ayub, ella es Diana de Agostino. Así como también pidieron citar a Rosaura Valentini, esposa de Goicochea, los señalamientos de estas personas que los medios dicen en Venezuela que no se presentaron pruebas al respecto y en relación en temas de corrupción y concierto para delinquir, esto es lo que está asociando la Asamblea Chavista. Y también pidió el parlamentario José Brito que deben de explicar con detalles estas tramas en los que también está involucrado Julio Borges, Freddy Guevara, Henry Ramos Salud, además de Guanipa, Leopoldo López y José Ignacio Hernández. Estos al parecer estarían también en relación con las represalias por las sanciones impuestas por la Unión Europea para funcionarios del régimen, así como las sanciones a nivel internacional para el país petrolero. Y como dato adicional, también Brito está pidiendo que se llame y comparezcan los 37 funcionarios del gobierno que lidera Juan Guaidó. Recordemos que Brito está sancionado por la Unión Europea porque está tildado de ser el culpable de socavar el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional y también está sancionado por los Estados Unidos por cooperar con la dictadura en el socavamiento del Parlamento. Esto, según analistas internacionales, lo ven como un intento de sembrar el temor en la oposición por parte del chavismo, creando una verdadera persecución de quienes quieren una verdadera democracia en el país bolivariano. El líder opositor Juan Guaidó se pronunció en las últimas horas y dijo que esta petición es una persecución y tildó al régimen de estar detrás de todos estos señalamientos. ¿Qué dijo Guaidó? La dictadura cada vez se degrada más. Utilizan a un empleado de Alex Saab, quien dice ser opositor, para perseguir a esposas de líderes de la alternativa democrática, dijo el mandatario encargado a través de su cuenta en la red social Twitter. De otro lado de la información, mucha atención, está en riesgo la poca libertad de expresión que queda en Venezuela y Nicolás quiere controlarlo todo, todo lo que se diga en las redes sociales, por lo que esto ha sido catalogado como una arremetida a la libre expresión por parte de analistas internacionales. Atención, porque en un consejo de ministros realizado el lunes allí, se presentó la propuesta por parte de la Asamblea Nacional Chavista de querer evaluar y discutir 34 leyes este año 2021. Y oído, entre las leyes a discutir está, según el chavismo, la responsabilidad en radio, televisión y medios electrónicos y la inclusión de la llamada ley resorte que regula todas las redes sociales. En el encuentro con el gabinete en Venezuela, el líder oficialista puso al consejo de ministros a toda su disposición de la Asamblea Nacional Chavistas para la discusión y son en la aprobación del plan legislativo 34 leyes, según Nicolás. Son 34 leyes. Hemos decidido poner todo el consejo de ministros del gobierno bolivariano al servicio de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional para el trabajo, la discusión y la construcción de estos 34 instrumentos legales del país, señaló Maduro. Y ojo con esto porque Johnny Rajal, presidente de la Comisión de Medios en Venezuela, dice que se quieren acallar las voces de quienes están en contra de la dictadura y quienes lo hagan pagarán con cárcel y aseguró que estará documentando los nombres de los colaboradores de la dictadura y hace un llamado especial a Estados Unidos y a la Unión Europea para evitar que esto suceda en el país caribeño. Nos vamos para los Estados Unidos. Muchísima atención. Hay cambio en los pensamientos de los venezolanos con respecto a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, según una encuesta. Y siguiendo este reporte que hace el diario Primer Informe, dice que allí los caribeños exigen requisitos y condiciones para que se suavicen las sanciones respecto al país petrolero. Es así como se abre la posibilidad, según el Atlantic Council, de que sean aceptadas las condiciones, disminuyendo las sanciones al régimen, siempre y cuando el gobierno de los Estados Unidos, obviamente pues haga cumplir las condiciones para cambiar estas políticas y entre ellas están quienes vivan en Estados Unidos, usen los ingresos de las exportaciones para la compra de alimentos y medicinas para quienes están en vulnerabilidad en Venezuela. Esto sería aprobado siempre y cuando, dice este informe, que los ingresos de dinero del petróleo sean utilizados para importar alimentos y medicamentos y el gobierno de Nicolás no tuviera acceso a la administración de los recursos. Y atención porque según Jackson Marsak, quien funge como director del Centro para América Latina del Atlantic Council, asegura que hay apoyo entre los venezolanos en Estados Unidos para la consideración de diferentes vías para que se considere la suavidad de las sanciones para el gobierno venezolano. Aunque la mayor parte de los contrarios al régimen en Estados Unidos están a favor de las sanciones duras y que se tenga una política más dura contra el gobierno de Nicolás. Cuando se les presentaron diferentes opciones, según el informe, dice que están dispuestos a considerar las políticas alternativas en especial. Aseguran que si esto estuviera relacionado con la política humanitaria, según la encuesta realizada por el Atlantic Council, por ejemplo, la encuesta dice que el 68% de los venezolanos prefieren que Estados Unidos continúe con las políticas del titán y su presión contra el régimen. Y solamente, escuchen bien, un 9% dice que se debe poner fin a todas estas políticas. Marx dice lo siguiente. Esta comunidad fuertemente comprometida, que está tan crucial para la política de Florida y para las elecciones en Florida, cree que Venezuela debe continuar al frente y al centro de la política exterior de Estados Unidos, dijo Marx. Por su parte, Diego Arrea, quien lidera el trabajo del Atlantic Council sobre Venezuela, dijo que la organización tendrá como objetivo estudiar caminos potenciales para hacer viable un programa de petróleo por alimentos en Venezuela. Pero también dijo que es poco probable que cualquier esfuerzo de ese tipo avance mientras el acceso del país a la vacuna COP permanezca en el limbo. Finalizó diciendo las siguientes palabras. No creo que en este momento sea viable un programa de petróleo por alimentos sin actuar primero sobre la vacuna contra el COP, advirtió Arrea. Nos trasladamos a los Estados Unidos. Atención a todos nuestros amigos del canal. Es curioso, amigos, lo que está sucediendo en Norteamérica con la narrativa de los medios que están del lado de los demócratas. Y medios independientes hablan, por ejemplo, de la narrativa y los esfuerzos de los medios tradicionales por querer crear un ambiente no muy bueno hacia el partido republicano y fabricar falsos positivos. ¿Y por qué lo decimos? Pues, amigos, escuchen bien. Resulta que la Pelosi pidió militarizar de nuevo el Congreso por supuestos rumores del toma del Capitolio porque había temor de que allí supuestamente llegarían grupos de milicias a boicotear el Parlamento. Porque según informes de la inteligencia del país norteamericano, el 4 de marzo en redes sociales se decía que era el día de la toma de posesión de los presidentes en la nación. Y habría información, según los organismos de inteligencia, de que el jefe estaría presente y tomaría posesión de su cargo. Esto era lo que se estaba manejando a través de redes sociales. Y, por supuesto, esto causó revuelo y se le ha dado un despliegue bastante fuerte. Pero no al rumor, sino al hecho de que el gobierno no sabe cómo inventar cosas con el fin de enlodar al Titán. Y escuchen bien porque el plan les falló, el plan de crear algo aterrador para el 4 de marzo nunca se cumplió y quedaron con los crespos hechos. Especialmente la Pelosi que militarizó el Congreso. Como ustedes lo pueden ver en la foto, allí solo estaban estas personas con vestimentas del Partido Republicano. Y el medio ABC lo hizo sonar como si fuera el caos, como si fuera el fin de los tiempos. Escuchen porque así lo tituló la ABC. Alta seguridad en el Capitolio de los Estados Unidos, mientras los partidarios del expresidente se reúnen esperando su regreso al poder. Dijo ABC con una foto de las tropas de la Guardia Nacional. Mientras tanto, escuchen amigos, otras personas que estaban presentes desmentían al medio lo que estaba publicando diciendo lo siguiente. Que era solo lo que estaba pasando. Es decir, no había nadie, nadie en el Congreso. Y los medios sedientos de querer formar esto como Troya, como el caos, fueron desmentidos en ese momento. Y por eso nosotros preferimos estar del lado de la verdad. Hacia muchos les incomode, pero es mejor despertar las conciencias de nuestros seguidores. Señoras y señores, siguiendo con más informaciones traigo más noticias de Estados Unidos y esta vez no son buenas para el azul. ¿Cómo les parece que el presidente en las últimas horas tuvo una llamada virtual para expresar su felicitación como mandatario? Y que lo tiene que hacer y lo hizo a la NASA y volvió a meter las patas. Se le perdió la brújula de lo que estaba diciendo al aire. Mucha atención, esto dijo el presidente y por lo cual también fue criticado. ¿Crees en la ciencia? ¿Crees en el trabajo duro? ¿Y crees en las malditas cosas que no pudiste hacer? Dijo el presidente. Amigos, el viejo no pudo encarrilarse después de perderse en el guión. Y por supuesto ha sido blanco de todas las críticas de los analistas políticos de Estados Unidos. Y ya ustedes pueden imaginarse en qué pueden estar diciendo del presidente en Norteamérica. Y efectivamente, hace pocas horas se conoció que 30 militares de la Guardia Nacional que custodian el Capitolio tuvieron un mal día como resultado de haber ingerido alimentos en mal estado, que debieron haber sido valorados por galenos. Al parecer, los alimentos estaban pasados, la carne cruda y llevaba metal raspado. El representante Chris Smith en Estados Unidos solicitó a la Cámara de Representantes en cabeza de Pelosi que se investigue y se despida a su proveedor. De otro lado, en Noticias del Expresidente tenemos que un juez federal fijó la fecha para que el Titán, a través de sus abogados, puedan presentar de una manera verbal los argumentos sobre si se deben de presentar los documentos financieros al Comité de la Cámara de Representantes. Y esto se produce días después en el que el juez del Distrito de Colombia, Amit Mata, fuera informado sobre que los demócratas habrían citado nuevamente a los encargados de la contabilidad del expresidente para la entrega de más de ocho años de registros en sus negocios en Estados Unidos. Para los abogados del magnate, dicen que la separación de poderes es importante en este caso ya que el Titán no está en el cargo como presidente y es posible que este caso también lo hagan llegar a la corte ahora que Don no está en la Casa Blanca, por lo que muchos se aventuran a decir por todo lado que le quieren meter zancadilla para que caiga, pero el hombre salió siendo un estratega increíble y hasta el momento ha sabido jugar las partidas que le ha tocado. De otra parte, el jefe se despachó contra McConnell por un editorial del Wall Street Journal. Esto dijo el expresidente. Muchísima atención. La página editorial del Wall Street Journal continúa a sabiendas luchando por políticas globalistas como malos acuerdos comerciales, fronteras abiertas y conflictos interminables que favorecen a otros países y venden a nuestros grandes trabajadores estadounidenses y luchan por representantes que tanto han dañado el Partido Republicano. Ahí es donde están y ahí es donde siempre estarán. Afortunadamente, a nadie le importa mucho el editorial de The Wall Street Journal. Han perdido una gran credibilidad, dijo el expresidente. Y le recordó a McConnell dónde estaba por su carrera en Kentucky, antes de que Don interviniera y lo respaldara. De otra parte, muchísima atención, mis amigos. Representante en Estados Unidos comparó al H-1R similares a los comicios de la Unión Soviética Cuba o Venezuela y lo dijo en el diario Breivar News. Dijo que esto nunca había pasado en Estados Unidos y menos en una legislación y menos en los libros de historia. La ley permite que jóvenes entre 17 y 16 años queden registrados para los comicios y esto es una ensalada de frutas. Por ejemplo, si se muda una persona de una dirección a otra, va a ser registrada dos veces, dice el representante Brooks. Y esto facilitaría el F masivo y con esto se ve un socavamiento de la reforma L en Estados Unidos y lo peor es que nadie ha hecho nada para evitarlo. Esto dijo Mubrooks. Si estás hablando de que los no ciudadanos voten en las elecciones estadounidenses, HR-1 lo harán mucho más fácil porque tipifica como delito que un trabajador L niegue a un no ciudadano a que participe en las urnas. Esto es una locura, pero eso es lo que hacen con esta legislación atando las manos de nuestros trabajadores que temerán ser procesados si desafían a un no ciudadano que está tratando de sufragar en un comicio. El nivel bipartidista del 2005 dice que tenemos que minimizar el envío masivo de cartas y minimizar la participación ausente porque ahí es donde es más probable que ocurra el F, agregó Brooks. Pero ¿qué están haciendo los demócratas? Según Brooks, lo expanden dramáticamente y es exactamente lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo. También el representante Brooks aseguró que hay muchas disposiciones en esta legislación que socavan el carácter sagrado y la presión de lo que se ve venir para el 2022 y lo que vimos en algunos lugares del país en 2020 con el F masivo que estaba ocurriendo en esos lugares. Ahora sería B, se convierta en un lugar común en todo Estados Unidos. En resumen, según Brooks, la confiabilidad bajo HR1 sería similar a las de las antiguas Unión Soviética, Cuba, Venezuela o Corea del Norte. Claro, puedes votar, pero tu sufragio no cuenta. Amigos, muchas han sido las críticas que le han tocado al viejo Joe, pero escuchen bien. Alan Kissinger, quien es exsecretario del Estado de la Nación lanzó varios dardos en contra de las gestiones del mandatario en Medio Oriente y lo instó a seguir defendiendo las políticas impulsadas por el expresidente Don y catalogándola como brillante, lo hecho en la antigua administración en Medio Oriente. Y esto lo dijo en un seminario de la Fundación Richard Nixon centrado en seguridad nacional y política exterior del 3 de marzo. Kissinger comparó las políticas del jefe con lo hecho por Richard Nixon en contra del país de Xi Jinping. Estamos hablando de 1972. Y también advirtió que las duras políticas que implementó el gobierno de Don en Estados Unidos deben de permanecer en contra de las naciones socialistas y destacó los avances entre Estados Unidos e Israel hechos por lo que el titán fue ovacionado y hizo grandes cosas por el pueblo republicano, dijo Kissinger quien afirmó que fue un gran avance. Los lazos económicos también nombró los lazos sociales, los lazos culturales entre los árabes y el Estado judío y todo el fortalecimiento de lo que fueron las defensas de los estados en el Golfo e Israel contra la nación persa. Y dice Kissinger que esto era solamente el principio de las grandes cosas que venían para el mundo. Pero mucha atención amigos, porque estamos revisando un informe que ha emitido la organización no gubernamental Freedom House acerca de la influencia del régimen de Xi Jinping que ha contribuido, mucha atención amigos de Noticias de Última Hora a que se presente un significativo deterioro de la democracia en el 2020 y este escrito fue publicado el día miércoles donde se destaca la crisis de la salud que fue lo que provocó las consecuencias, los resultados, el aumento de la influencia del partido PSC en el mundo. Señoras y señores, este informe dice que el número de países catalogados como no libres o socialistas llegó a un nivel más alto desde que comenzó a mostrarse el desvanecimiento de las democracias y señala el 2006 como el inicio del socialismo mundial y lo más preocupante es que muestra los países que presentan disminución de los derechos civiles, políticos, así como pérdidas de libertades superaron a aquellos que tienen ganancias monetarias entre ellos está Estados Unidos. Especialmente dice el informe de Freedom House que Beijing expandió su campaña de desinformación y se duró contra el propósito de contrarrestar las acciones de los países por el tema de la crisis de la salud, generando impedimentos a una respuesta del mundo al comienzo de esta situación. También Freedom House señala que incluso el discurso fuerte es un objetivo tendiente y claro de tener una mayor intromisión en las democracias extranjeras, así como extensiones transnacionales, abusos de derechos en el país asiático y la destrucción de las libertades y la autonomía legal de Hong Kong. Además, escuchen mis amigos de Noticias de Última Hora, así como también critica que China esté en un puesto del Consejo de los Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas. Señala Freedom House las medidas que fueron tomadas por el dragón rojo para enfrentar la crisis de la salud, así como las restricciones desmedidas contra las libertades individuales como el desplazamiento a reuniones, entre otras que indica el deterioro de la democracia global, que tuvo efectos tangibles en la vida y seguridad de los humanos, incluyendo las fuerzas militares que fueron utilizadas para arreglar los conflictos políticos con diferentes naciones. Destacan al PSC como autoritario poderoso que no teme el rechazo de las naciones del mundo y hace pocos días medios del país asiático criticaron duramente a Beijing por su actuar contra manifestantes en Hong Kong y los argumentos del gobierno asiático para justificar los saltos en los derechos humanos denunciados a nivel internacional por los Estados Unidos, dice Freedom House. También que el clima es insostenible y se han pisoteado las instituciones democráticas de Hong Kong y los acuerdos legales internacionales y el territorio ha sufrido disminución de la libertad desde el de 2013, reprimiendo todos los movimientos en favor de la democracia, imponiendo lo que se conoce como la Ley de Seguridad Nacional por parte del gobierno central que automáticamente borró las libertades en Hong Kong. Y allí, con la llamada Ley de Seguridad Nacional, arrestaron a 50 políticos que piensan diferente al gobierno y son catalogados como la gran advertencia para la humanidad y preocupa que las naciones libres comiencen a seguir estos lineamientos, por ejemplo Estados Unidos, los lineamientos del régimen de Xi Jinping que está sosteniendo democracias según Freedom House que son ilegítimas dado que no ostentan una base de poder autoritario como respaldo culmina el informe presentado por esta firma a nivel internacional. Vamos a cerrar con este informe. Mucha atención porque la jefe de comercio del presidente Gina Raimondo elogia los aranceles del expresidente a el país de Xi Jinping como efectivos. Según esta nota de prensa de la nueva época, dice que la secretaria de Comercio Raimondo reconoció este jueves que los aranceles aplicados al país asiático impuestos por la antigua administración fueron efectivos en comentarios que indican que la actual administración no revertirá pronto los aranceles altamente polémicos. Los datos muestran que estos aranceles han sido efectivos, dijo el MSBC a Raimondo, quien fue confirmada para su puesto en el gabinete el martes. Lo que el presidente ha dicho es que habrá una revisión de todo el gobierno de estas políticas y se va a decidir si se tiene sentido mantenerlas a fondo, lo que demuestra que las políticas impulsadas por el expresidente sí habían hecho efectos a nivel internacional. Bueno, vamos a cerrar con esta información. Misteriosa bandera negra ondea el Capitolio bajo la bandera de los Estados Unidos. ¿Por qué estamos ondeando esta información, investigando? Y pues hay una relativa frecuencia y muchas personas en Estados Unidos están preguntando la razón por la que la bandera de Estados Unidos aparece izada por otra misteriosa bandera de color negro y de menor tamaño, principalmente en el Capitolio y en otros edificios federales. Esto es lo que preguntan, por ejemplo, en las redes sociales. Usuarios dicen que sobrevolando la Casa Blanca hay dos banderas y otra parece una bandera negra con el sello presidencial. ¿Alguien sabe cuál es esa bandera? Pues efectivamente se tratan de banderas que rinden homenaje a los miembros del servicio estadounidense detenidos como prisioneros o desaparecidos en combate y que deben ondear en los lugares designados en el Capitolio de Estados Unidos, la Casa Blanca y en los cemeterios nacionales. El entonces presidente Don firmó el 21 de febrero del 2020 la ley 116-67 mediante el cual la bandera se debe de exhibir todos los días ampliando la ley anterior que autorizaba el izado tan solo seis días al año según el medio Veterans of Foreign Wars por sus siglas en inglés. En enero varios senadores solicitaron que se volviera a colocar bajo la bandera de Estados Unidos la bandera negra para recuperar la visibilidad que había disminuido en el jardín y por eso reapareció izada el hasta en el Capitolio. Los senadores expresaron en una petición lo siguiente Les pedimos que tomen medidas rápidas para devolver la bandera a su lugar de honor en lo alto de la Casa Blanca reconociendo así de esta forma el servicio y los sacrificios de los prisioneros estadounidenses a los miembros de los servicios desaparecidos y sus familias expresaron los senadores en esta petición se calcula que al menos 82 mil personas de Estados Unidos desaparecieron como prisioneros en combate o en conflictos en el pasado entre Estados Unidos y en otras naciones. Señores llegamos a la parte final a ustedes muy amables y muchísimas gracias por apoyarnos a toda la gente en Venezuela a la gente en Latinoamérica en Argentina a la gente en México en Estados Unidos en Colombia también nos siguen bastante en España en todo el mundo un abrazo para todos ustedes a los que nos dejan también en sus comentarios un abrazo muy muy grande Noticias de hoy en tu canal Noticias de última hora 24 horas de información y queremos enviarle un saludo muy especial a Cositas y Variedades con Diana Milena muchas gracias a Clemencia Terrones Gonzalo Cavanzo Franci Payero Clara Isabel 8A un abrazo muy especial muchas gracias por comentar en nuestros videos Juliano el Nómada Enrique Silva Juan Zain Omaira Spin Tel Aple 46 Magars Clara Isabel pues apoya bastante el canal con muchos comentarios un abrazo muy especial para ella Berta Raymond Bertilda González Sonia Mercado Lourdes Quintana Marlena Contreras Claras Prieto Carmen Lorca Ana Martínez María Eva Evancy Jiménez Adriana Torres Rodrigo Fonseca Chou Silvia Orozco Vidalia Muñoz Eddie Rivera Eddie Rivera también Mateo Condoba Condoba Neida Morales y Magalia Hernández mañana seguiremos dando a conocer más amigos que participan en nuestro canal un abrazo muy especial recuerde darle like compartir este video con sus contactos activar la campanita roja de notificaciones y por supuesto suscribirse a nuestro canal manitos arriba muchas gracias Dios los bendiga un abrazo para todos y 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